El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba entregó un aporte de 600.000 pesos al Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas en el marco de la convocatoria a Proyectos Orientados 2020. Las dos propuestas seleccionadas son dirigidas por Pablo Yarchura y Alejandro Lespinard y abordan la utilización de biofertilizantes y biopesticidas sobre la cadena de valor del cultivo del tomate y el desarrollo y la evaluación de tecnologías de conservación de leche de burra para la obtención de un producto destinado a niñas y niños con alergia a la proteína de leche de vaca. Y nosotros en este proyecto lo que proponemos es una alternativa sustentable como reemplazo al uso de estos agroquímicos y pesticidas a través de microorganismos nativos de la región, tanto bacterias como hongos, que lo que generan es, inoculados estos microorganismos en la planta generan un aumento productivo, es decir, un aumento en los rendimientos y además también hemos obtenido algunos resultados preliminares que generan cambios en las características nutricionales de los frutos. El grupo en el cual dirijo vamos a llevar a cabo conjuntamente con un grupo de la Universidad Nacional de Río Cuarto un proyecto que tiene que ver con el desarrollo y evaluación de tecnologías de conservación de leche de burra. Es una leche que tiene una composición muy similar a la leche materna y generalmente se apunta a brindar esta leche para niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca.